de la tarde del domingo. En el Caribe colombiano se estima nubosidad variada con lluvias sobre sectores de Magdalena, Cesar, Bolívar, Córdoba y en la Sierra Nevada de Santa Marta. No se descartan descargas eléctricas dispersas. En nuestras islas se prevé cielo ligeramente cubierto con predominio de tiempo seco. En el Pacífico tendremos lluvias de variada intensidad en el centro y sur del Chocó y en zonas de Nariño, Valle del Cauca y Cauca con probabilidad de actividad eléctrica. En la zona andina aumentará la nubosidad y las lluvias, especialmente en zonas de Antioquia, Norte de Santander, Rizaralda, Sur de Santander, Cundinamarca y en zonas de montaña del Cauca y Nariño. En los llanos orientales se estima abundante nubosidad con lluvias sobre el oriente del Bichada, sur oriente del Meta y en el Piedemonte del Arauca y Meta. En el sur del país las lluvias se concentrarán en sectores del Amazonas, Baupés y Oriente del Guainía, lluvias de mayor consideración en el Piedemonte Amazónico con probabilidad de actividad eléctrica. En la capital se estima abundante nubosidad con lluvias de variada intensidad en amplios sectores del oriente y occidente de la ciudad y en el norte de la Sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por incremento de niveles del río Cauca, alerta roja por probabilidad de incendios forestales en el municipio de Curumaní, Cesar. Alerta roja por probabilidad alta de deslizamientos de tierra ocasionados por las lluvias en algunos municipios ubicados en los departamentos de Caldas y El Huila. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.